Hablamos con Florencia Marinsalda, coordinadora de la oficina de empleo que se estuvo reinaugurando hace unos instantes. Sí, por suerte llegó el día, después de mucho tiempo de trabajo, durante todo este año estuvimos capacitándonos. La gente del Ministerio de Trabajo nos ha brindado una serie de capacitaciones durante todo el año para poder instruirnos en la mayoría de los programas que se pueden llegar a implementar acá desde la oficina. Y bueno, fue todo un tiempo de mucho trabajo, de prepararnos y muy contentos de que por fin llegó el día de inaugurarla formalmente. ¿Cuándo arrancaron con el proyecto? Mirá, desde el mes de mayo hemos estado capacitándonos, hemos viajado a Buenos Aires a alguna capacitación, después siempre con el apoyo de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral que tiene sede en Bariloche, también continuamente viajando a Bariloche para recibir capacitaciones y todo el apoyo de la gente que trabaja ahí en la Gerencia de Empleo. Así que bueno, más o menos desde el mes de mayo que nos estamos preparando se armó toda esta oficina porque acá funcionaba como un galpón, así que se armó, la gente de obras se puso a trabajar firme también para poder poner los pisos, pintar, dejarla linda. Y bueno, el martes nos llegó toda la cartelería para poder colocar, así que bueno, ya la terminamos de armar. Y bueno, si bien estamos desde hace dos meses ya con la oficina abierta, hemos estado ya teniendo el contacto con la gente, el contacto con instituciones, bueno, hoy es la inauguración oficial. Podemos invitar entonces a la localidad y a todos los jóvenes y aquellos que necesitan trabajo a que vengan a visitarlo. Sí, se pueden acercar todos acá en la oficina, estamos de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, así que bueno, los esperamos a todos aquellos que quieran conocer un poco más de qué es la oficina de empleo y de qué servicios presta. Gracias por ver el video.